Vamos a empezar recordando informalmente cuáles son las tres principales razones por las que saludamos a la Santísima Virgen casi siempre que hay una predicación La primera razón es porque ella intercedió junto con los apóstoles cuando el primer Pentecostés ella fue una gran aliada de oración ahí nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles que María estaba orando junto con otras mujeres y junto con los apóstoles estaba orando, pidiendo la defusión del Espíritu así también nosotros oramos, pedimos que el Espíritu Santo venga y nos renueve completamente entonces la primera razón por la que nosotros queremos tener siempre muy cerca a María Santísima la segunda razón porque ella es tal vez la persona que mejor conoce a Jesús fíjate que hay cosas que nuestras mamás conocen como nadie más las conoce porque la mamá es la persona que más lo ha observado a uno que lo ha escuchado, que lo ha visto alegre, triste, preocupado, emocionado es decir, las mamás nos conocen mucho y el evangelista Lucas nos dice que María conservaba muchas cosas, todas las cosas, todos los misterios de Cristo en su corazón entonces María Santísima realmente es la persona que mejor conoce a Jesús y a nosotros nos ayuda mucho tenerla también muy cerca y la tercera razón es porque María es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre Jesucristo es verdadero Dios y Jesucristo es verdadero hombre es como una unión que es más perfecta que la unión matrimonial la que se da entre Dios y el hombre y la casa, el templo, el lugar donde sucedió esa unión fue el corazón y el vientre de María Santísima como nosotros queremos también unirnos con Dios, nuestro Padre como queremos verdaderamente experimentar la vida de Dios tenemos que sentir que María es como nuestra casa es muy importante, si queremos que nuestra vida de oración que nuestra vida cristiana se renueve es muy importante la presencia de María Santísima y aquí hay una cuarta razón, no en el lugar en el que estamos estamos incluso en la casa de ella este es el gimnasio y es la parroquia de María Auxiliadora, entonces una razón más como un acto especial de cariño hacia la Santa Señora, les invito a ponernos de pies vamos a rezar unas tres Avemarías recordando estos tres elementos ella es la Señora de Pentecostés ella es la que mejor conoce a Jesús y en ella Dios y el hombre se encontraron de tal manera que Cristo es verdadero hombre así como es verdadero Dios Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén pueden sentarse hermanos tenemos una tarde intensa tenemos una tarde con mucha actividad con gran fruto espiritual y estoy muy contento que se ha congregado un buen grupo siempre podría ser más siempre quisiéramos que vinieran más personas pero estamos seguros que las personas que han llegado han sido invitadas por el Señor para recibir especial bendición en este día tenemos dos predicaciones en este momento de nuestro encuentro hemos hablado y estamos hablando sobre la fe como fortalecer y como transmitir nuestra fe y lo que vamos a hacer en esta última parte de nuestra jornada es referirnos a lo que se puede llamar la raíz misma de tantos males de nuestro tiempo y esa raíz se llama soledad o abandono existencial la soledad existencial una soledad muy fuerte que muchas personas están experimentando y vamos a ver cómo la fe es encuentro y encuentro que significa victoria sobre esa soledad ya no puede existir soledad existencial para la persona que está viviendo verdaderamente la fe la fe destruye eso que te destruye a ti para las personas que están tomando sus apuntes que son más o menos unas seis personas las personas que están tomando sus apuntes toma esa frase la fe destruye lo que te destruye a ti y lo que nos destruye pues son muchas cosas uno puede hablar de tantos vicios y el problema y la droga y la promiscuidad y tantas cosas pero es bueno buscar las raíces y en nuestra época me parece que una de las raíces más venenosas y que está haciendo más dang a la gente se llama soledad existencial la soledad existencial ¿qué es? es esa sensación que tienen muchas personas de que su vida no cuenta su vida no interesa lo que me suceda a mí no le importa a nadie yo no soy importante para nadie ¿qué clase de personas tienen esta clase de sensación? de una manera sorprendente digo yo tenemos que responder muchísimas personas el niño que siente que es como un estorbo para una mamá que está siempre muy ocupada una mamá que rápidamente quiere deshacerse de ese niño y por eso lo conecta casi como un aparato más en la casa lo conecta al televisor lo conecta a los juguetes para muchos papás la manera de tranquilizar al niño es darle una pantalla y entonces son niños que muy pronto desarrollan problemas de tendones en los pulgares porque están acostumbrados desde pequeñitos a que todo tienen que manejarlo en una pantallita entonces la familia sale de paseo van todos en el carro pero resulta que los tres niños que van en el puesto atrás cada uno va metido en un jueguito aparentemente es un modo de tenerlos tranquilos pero el mensaje que está recibiendo el niño aunque tú no te des cuenta el mensaje que está recibiendo el niño es yo soy un estorbo y este juguete me lo dan para que yo no estorbo quiere decir eso que no se deben utilizar esos juguetes quiere decir que los juguetes electrónicos o que los juegos electrónicos son perversos son satánicos no necesariamente el problema está en cuando se convierten en una manera de deshacerse de los hijos y muchos niños incluso niños pequeños están sintiendo eso que la pantalla del televisor es la que siempre los acoge la que siempre los recibe porque ellos son muy pesados son una carga muy pesada para la mamita o para el papito ¿cuál es el mensaje que está quedando allá muy profundamente en el cerebro de ese niño? está quedando la idea de yo canso yo estorbo se quieren deshacer de mí muchos papás irónicamente se someten a una carga laboral muy dura una carga laboral casi insoportable y si tú les preguntas a ellos ellos dicen es que yo tengo que trabajar muy duro por mis hijos entonces es como como un chiste cruel porque no ven a los hijos por hacer algo por los hijos consiguiendo dinero para los hijos no ven a los hijos yo sé que esta clase de situaciones no tiene una solución sencilla también soy consciente de que los problemas cambian de una a otra parte por lo que yo he podido conocer hasta este momento de la provincia de Entre Ríos y concretamente aquí de Chajarí lo que yo encuentro es que muchas familias bendito sea Dios tienen vínculos muy profundos y muy fuertes eso es grande eso es bello y no se debe perder pero no se debe considerar tampoco que un tesoro que existe hoy va a existir en la siguiente generación muy fácilmente de padres a hijos ya cambia completamente el esquema muy fácilmente los hijos salen de la casa paterna se van a la gran metrópoli y entonces ya cambian también completamente su manera de pensar o sea que hay que tener cuidado con eso por eso los muchos niños pequeños sienten que son como una especie de estorbo muchos adolescentes sienten que son un problema permanente su música no le gusta a nadie sus temas de conversación no le gustan a nadie sus amigos no le gustan a nadie entonces es muy fácil que el adolescente se encierre se enquiste en su propio mundo y el siente que queda desconectado de la generación de sus padres pero luego los papás también sienten muchas veces que ellos mismos tampoco interesan mucho que ellos tampoco le importan a nadie y esto es algo muy triste por ejemplo muchas personas en su trabajo esto cambia de lugar a lugar y de ocupación a ocupación pero especialmente en el medio urbano muchas personas sienten que su trabajo no importa porque son un número más dentro de una fábrica dentro de una gran compañía yo soy el número 34875 guión 23 ese soy yo y quiere decir que si me votan a mí pues entonces contratarán al 34875 guión 24 y se acabó el problema soy un número un número soy una estadística eso que estoy describiendo eso es lo que se llama soledad existencial ese sentir que no tengo un vínculo real un vínculo profundo un vínculo significativo con otra persona con otras personas y esa falta de vínculos significativos va erosionando una serie de cosas dentro de nosotros y es ahí mis hermanos donde encontramos la raíz de muchos de los problemas que muchas personas tienen entonces fíjate niños que sienten que no le importan a nadie adolescentes que sienten que estorban en todas partes trabajadores que sienten que son simplemente una estadística madres de familia que no se sienten valoradas muchas mamás cuando ven precisamente esta situación cuando ven que cada hijo se encierra en su mundo cuando ven que ellas mismas tienen que trabajar y llegan agotadas todavía tienen que seguir trabajando otra jornada pero ya sin sueldo en la casa muchas mamás sienten en algún momento se cansan se agotan y dicen oye pero si vale la pena todo esto y sienten que las fuerzas le faltan y se sienten cansadas y sienten que su esfuerzo tampoco lo valora nadie porque porque típicamente una de las injusticias que se comete contra las señoras contra las amas de casa es cuando algo no funciona en la casa inmediatamente la crítica porque esto está tan sucio porque está tan descuidado porque esta comida está fea porque la ropa está sucia pero somos muy injustos con las mamás y con las esposas somos muy injustos porque cuando algo falla la crítica pero si todo está bien entonces silencio es una cosa injusta deberíamos por lo menos no solo habría que repartir mejor las tareas en la casa entre el hombre y la mujer y luego con los hijos sino que además debería haber siempre un reconocimiento y muchas mujeres sufren en silencio eso que sus errores se los cobran duro y sus aciertos nadie los reconoce y eso también hace sentir a una mujer y es una mujer casada y es una mujer con hijos y es una mujer que tiene a su esposo que se supone que la quiere no estamos hablando aquí de problemas de infidelidad ni nada de eso pero simplemente ella no se siente valorada y después de un año dos años cinco años de ese régimen pues todo ser humano se cansa realmente merece la pena todo lo que yo estoy haciendo las personas mayores también sienten a menudo esa soledad existencial de la que estamos hablando ¿por qué? porque resulta que se dan muchos factores todo el mundo está ocupado hay mamás y hay papás mayores que son muy afortunados y que tienen la compañía y tienen la presencia así sea por teléfono de sus hijos bueno eso es algo pero también hay muchos mayores que son completamente abandonados de sus hijos y créanme que para uno de sacerdote es un dolor muy grande encontrarse con esas historias de abandono y a veces incluso de abuso de la persona mayor porque se le hace sentir a la persona mayor que es un estorbo que es una carga en muchos lugares repito conozco muy poco de la realidad aquí pero en muchos lugares se organizan planes familiares y al abuelito por ejemplo si tiene limitaciones en su movilidad si está confinado a una cama si toca llevarlo en silla de ruedas de una vez es como si se le pusiera una X roja tú no cuentas contigo no se cuenta entonces hay familias que organizan sus paseos y como el abuelito pues es un problema porque tú sabes el abuelito pues se orina tú sabes el abuelito no es aseado tú sabes el abuelito está sordo toca gritarle abuelito como el abuelito está sordo y toca gritarle no entiende los chistes repite siempre las mismas historias es desaseado entonces mejor le damos al abuelito allá metido en la casa que él se caliente alguna cosa en el microondas y nosotros llevamos nuestra propia vida después de sentirse abandonado dos, tres, cuatro años en qué estado de depresión va a entrar una persona siente que no cuenta para nadie además ten presente una cosa que es muy difícil de entender para los jóvenes pero nosotros los que ya vamos avanzando por una edad que habrá que llamar ¿cómo se llamará esto? edad media vamos a decir que el padre Jorge y yo estamos en la edad media entonces los que estamos en la edad media nos damos cuenta de una cosa y es que es fácil perder amigos y es difícil hacerlos cuando uno es joven tiene muchísimas oportunidades de hacer amigos y además la juventud tiene su propia simpatía la persona joven tiene simpatía porque así hace de Dios las cosas la naturaleza ha dotado de belleza de vigor de entusiasmo de energía a la persona joven entonces una muchacha una jovencita que está en su universidad que está entrando nuevo grupo que está iniciando una carrera que está empezando a trabajar tiene cantidad de oportunidades de conocer nuevas personas la persona mayor la gente mayor cada vez tiene menos oportunidades de conocer nuevas personas y por eso cada vez es más difícil hacer nuevos amigos los jóvenes no se dan cuenta de que nosotros los mayores tenemos esta situación porque la persona mayor ya tiene sus rutinas sus lugares sus sitios de trabajo y de descanso y tiene pocas ocasiones de conocer nuevas personas eso significa que cada malentendido o cada vez que se daña una amistad o cada vez que se muere un amigo o una amiga es una pérdida mucho más grande para la persona mayor que para la persona joven la persona joven tiene poco tiempo con ese amigo o con esa amiga y además esto suena horrible yo sé que suena muy horrible pero muchos jóvenes realmente sienten que pueden reemplazar a quien les llegue así de sencillo entonces los niños fácilmente sienten que son un estorbo los adolescentes sienten que son una carga los trabajadores sienten que son una estadística las amas de casa no se sienten valoradas y las personas mayores se sienten aisladas relegadas es muy fácil en el mundo en el que estamos es muy muy fácil sentir soledad existencial o abandono existencial y el abandono existencial que hace el abandono existencial tenemos que compararlo como ya lo hice en otra predicación en otro lugar podemos compararlo con una sensación de naufragio porque resulta que el ser humano está hecho para dar y recibir atención dar y recibir afecto dar y recibir conocimiento dar y recibir consejo le decía Dios a la querida amiga Catalina de Siena la que hay que mencionar con alguna frecuencia le decía Dios a Santa Catalina yo mismo yo mismo los hice incompletos a ustedes para que tengan que necesitarse los unos a los otros Dios declara en esas palabras inspiradas a esta mujer Dios declara que nosotros cada uno de nosotros está hecho para dar y para recibir incluso la persona que está en un monasterio de clausura en su comunidad tiene el derecho y el deber de dar y recibir incluso la persona que está en una ermita el ermitaño que vive realmente en completa soledad aunque sea de una manera espiritual se supone que da y recibe dentro del cuerpo de la iglesia aunque la verdad es que la mayor parte de los ermitaños tienen muchos otros vínculos reales y y vínculos sensibles físicos con otras personas entonces hermanos démonos cuenta que el ser humano está hecho para dar y recibir atención dar y recibir cariño dar y recibir consejo dar y recibir conocimiento y el ser humano es todo ser humano entonces si una persona por ejemplo se quedó viuda el hecho de que haya perdido su pareja no le ha quitado la necesidad de dar y recibir cariño atención consejo conocimiento afecto si un muchacho por ejemplo se siente llamado al sacerdocio y llega a recibir la ordenación sacerdotal ese sacerdocio esa promesa de celibato o voto de castidad que ha hecho no le quita la necesidad de dar y recibir cariño dar y recibir atención dar y recibir consejo dar y recibir conocimiento porque así estamos hechos y si una persona por ejemplo está confundida en su propia identidad o está desempleada o está en un país extraño ninguna circunstancia externa va a cambiar eso que llevamos adentro todos nosotros como seres humanos necesitamos eso hombres y mujeres necesitamos eso chicos y grandes necesitamos eso dar y recibir y si se nos corta esa capacidad se corta ese flujo de dar y recibir entonces la persona empieza a erosionarse interiormente empieza a fragmentarse a agrietarse interiormente ese es un modo de describirlo otra manera de describirlo es la persona empieza a sentir que se hunde es que se hunde de donde viene la palabra depresión la depresión está indicando aquella presión que te hunde la depresión es el comienzo de la supresión yo quisiera suprimirme quisiera quitarme la depresión es esa presión que te hunde entonces cuando la persona no puede establecer ese tipo de relaciones significativas de que de consejo de atención de cariño de conocimiento de ayuda que le pasa a esa persona la persona siente que se hunde la persona siente como en un naufragio yo creo que la idea del naufragio es buena porque usualmente el naufragio pues es el resultado de la catástrofe de algún barco o algún bote en la vida humana hay botes que nos llevan por ejemplo en una familia muchos de ustedes yo creo que tienen la experiencia de tener o de haber tenido familias felices una familia feliz es como un botecito que te sostiene porque si tú tienes tu familia tienes la alegría de tus hijos tienes la alegría de tu papá la alegría de tu mamá tienes una reunión se hace una comida se hace un cumpleaños eso da vida por Dios eso es hermoso ese es el bote que te sostiene pero resulta que un día tú tienes que salir de ese bote que se llama la familia donde tú naciste y supongamos que tú te embarcas en una experiencia diferente por ejemplo un matrimonio pero el matrimonio fracasa lamentablemente nadie lo quiere pero así sucede a veces entonces hay que vas a sentir que ahora ya no tienes bote y vas a sentir que te hundes vas a sentirte náufrago vas a sentirte náufrago hay una realidad que nadie quiere reconocer pero que alguien tiene que decirla claramente y esa realidad es las familias numerosas son psicológicamente mucho más sanas mucho más sanas porque en la familia numerosa pueden repartirse de mejor manera las tareas del dar y recibir dar y recibir no hay nada más educativo para un adolescente no hay nada más pedagógico para un adolescente que tener una familia numerosa donde hay un abuelito que ojalá tenga 80 90 años y hay un recién nacido que tiene apenas 40 días o tiene un mes de haber nacido cuando un adolescente tiene ese ese rango de edades y tiene esa escuela de vida aprende que todos tienen un lugar que todos son necesarios aprende que todos pueden aportar pero que está sucediendo cada vez más en todas partes las familias se vuelven increíblemente disminutas se casan y bueno como está la economía vamos a tener yo creo que ningún hijo no se puede tener hijos yo creo que si acaso alcanzará para mi esposa y para mí verdad no vas a tener ni un hijo bueno bueno tal vez uno tal vez uno quien sabe si acaso dos pero no sé cada vez que me encuentro esas mujeres que dicen yo si acaso tendré dos hijos si acaso tendré dos hijos y le hacen a uno así cara como el que le está doliendo el estómago si acaso tendré dos hijos a esas mujeres yo me les quedo mirando y le digo jamás sería hijo tuyo y por qué me dice eso padre porque yo fui el hijo número tres y tú dices que si acaso dos yo nunca hubiera podido nacer en tu hogar nunca realmente las familias numerosas son muy importantes para la sociedad nos han metido una cantidad de miedo con el tema económico y más o menos la mentira que se dicen muchas parejas jóvenes es la siguiente es que depende padre le explican con cierto énfasis depende padre si usted quiere darle una buena educación y esa buena educación implica mucho dinero usted tiene que trabajar mucho de manera que sus hijos usted no los vea padre la mejor manera de educar a un hijo es no verlo cuando usted no vea al hijo porque están trabajando mucho para el hijo entonces el hijo con esa plata puede por ejemplo hacerse un tratamiento psicológico por no haber visto al papá eso se parece eso se parece a la historia de mi bisabuelo mi bisabuelo murió de bastante edad murió de 106 años o sea que si yo voy a seguir por esa tónica parece que habrá fray Nelson para un ratito mi bisabuelo murió de 106 años de edad y él consideraba que de las cosas importantes muy importantes en la vida era tener un burro en aquella época la familia vivía en la ciudad de Barranquilla al norte de Colombia dando con el mar Caribe Barranquilla y en una ciudad tener un burro pues a ver no es una cosa fácil ni siquiera en aquella época en que Barranquilla era mucho más pequeña no es fácil tener un burro pero para él era clarísimo claro absolutamente claro y diáfano hay que tener si algo ha de tener uno en la vida es un burro entonces le preguntaban bueno y para que un burro no hay que tener un burro y como era una persona así mayor y todo esto entonces a la persona mayor hay que tenerle también paciencia entonces le consiguieron el burro entonces estos eran los deberes del burro que era lo que hacía el burro hacía solamente una cosa el burro servía para ir a conseguir hierba para el mismo burro eso era lo único que hacía el burro en la casa de mi bisabuevo algo parecido a lo que están haciendo las parejas jóvenes tenemos que trabajar durísimo pero durísimo ¿por qué? porque si no ¿cómo le vamos a pagar a nuestros hijos la educación y el psicólogo y las pastillas y los tratamientos y las terapias? probablemente si tuvieran más tiempo para esos hijos llevarían una vida mucho más modesta pero una vida también mucho más feliz y mucho más sana yo les voy a decir una cosa es una mentira que todo lo que se hace se hace para los hijos hay muchas parejas jóvenes y jóvenes que se van a casar que se están diciendo muchas mentiras de que todo es para los hijos eso no es cierto y el querido Papa Francisco entre las denuncias que ha hecho decía eso hay parejas que no han tenido hijos porque el dinero que sería necesario para los hijos se va en vacaciones se va en celulares se va en carro último modelo se va en computador de última generación entonces yo creo que hay ciertas parejas jóvenes que deberían poner mi nombre a las cosas por ejemplo este carro último modelo se llama Alejandro ¿y por qué se llama Alejandro? tu carro porque con el dinero con el que hubiéramos podido tener un niño que se hubiera llamado Alejandro compramos este carro y ahora vámonos a unas vacaciones que se llaman María Paula ¿por qué llaman María Paula a tus vacaciones? porque con el dinero con el que hubiéramos podido tener una hija que hubiera llenado de amor y de contenido a nuestra vida y que se hubiera llamado María Paula con ese dinero vamos a irnos a estas vacaciones el problema es que las vacaciones María Paula se acaban y el carro Alejandro se acaba y el computador Adriánita se acaba y los celulares de última generación que se llamaban Roberto y Pedro y Carlitos todo eso se acaba esto es en serio y los que tienen que plantearse estos son los jóvenes ustedes ustedes tienen que plantearse ya ya jóvenes como ustedes que me están mirando aquí donde había otro joven ahí había otro joven yo pienso que él también me escucha en cierto momento creo que sí los jóvenes han de plantearse ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? ¿vamos a vivir para nosotros mismos? esas son las preguntas que tienen que hacerse los novios ¿vamos a vivir para nosotros mismos? ¿sabes qué? a ver hay que tratar de adaptarse ¿sabes qué? ¿vos qué pensás? yo pienso que tenemos que vivir para nosotros mismos es decir vamos a gozar esta vida vamos a tener buenos recursos vamos a tener buenas cosas vamos a darnos la gran vida pero resulta que cuantos menos hijos no disminuyen los problemas una de las graves situaciones que se presentan es la situación de las familias que tienen por ejemplo un solo hijo por elección de ellos por elección de ellos porque cuando el único hijo fue lo único que permitió la naturaleza es una historia pero cuando las parejas eligen tener un solo hijo eso produce un patrón de comportamiento y un patrón en la conciencia que luego se traduce en llenar repletar colmar y rebosar a ese muchachito de regalos y de privilegios y de cosas pero ninguna montaña de regalo va a reemplazar el hermanito ninguna montaña de regalo va a reemplazar los hermanitos y los hermanitos son importantísimos porque estamos teniendo en una serie de países no sucede todavía tanto en latinoamérica pero ya está pasando mucho en europa tenemos una cantidad de países donde hay una cantidad de niños y de niñas que han sido hijos únicos no tienen la experiencia de un hermano no tienen la experiencia de una hermana y que es lo tan grave de no haber tenido hermano o hermana por decisión de los papás que cuando es por decisión de los papás que yo no tenga hermano ni hermana mis papás me han rebosado y me han repletado y me han colmado y desbordado de regalos y yo he aprendido que yo soy el ombligo del mundo yo soy el único esas personas que son hijos únicos por decisión de los papás muy a menudo tienen problemas gravísimos en su psicología porque están acostumbrados a ser el centro en todo y están acostumbrados a que todo gire en torno a ellos y están acostumbrados a que todo tiene que ser como ellos quieren porque como han sido hijos únicos entonces esa mamá compensa el amor que tenía que haberle dado seguramente a más niños compensa ese amor refletando colmando desbordando hasta rebosar y hasta hacer vomitar a ese hijo y eso hace daño y ese niño que no tiene la experiencia de hermanitos que no tiene la experiencia de dar que no tiene la experiencia de recibir que no tiene la experiencia de compartir ese niño luego sale a la sociedad y que crees que va a ser ese niño ese niño va a ser como una aspiradora que piensa que piensa únicamente en términos de sí mismo todo chupa todo quiere para sí toda la atención todos los privilegios por favor queridos jóvenes que están pensando en formar una familia ustedes me perdonarán si esto suena políticamente incorrecto suena antipático ustedes perdonarán si ustedes sienten este cura a donde lo trajeron de qué caverna lo sacaron piensen lo que quieran de mí piensen como se les dé la gana de mí pero alguien tiene que decir las cosas y le voy a decir los muchachos y las muchachas que están pensando en formar una familia y que están pensando en que yo si acaso si acaso uno y luego ponga cara de dolor de cabeza o si no dos si acaso dos así con cara de harto dolor piensen bien lo que están haciendo porque esos hijos únicos por voluntad de los papás fíjate que siempre agrego esa frase hijo único por voluntad de los papás esos que son hijos únicos por voluntad de los papás ¿por qué agrego siempre esa frase? porque cuando es por voluntad de los papás los papás se sienten culpables y tratan de rezar si de esa culpa repletando colmando rebosando aturdiendo atiborrando de regalos y de cosas a esos hijos cosa que no sucede cuando fue que no hubo más hijos porque no pudo haber más hijos por la situación que fuera cuando ya no es voluntad de los papás entonces vamos a tomar a un niñito al cual vamos a llamar por ejemplo Armandito Armandito es hijo único Armandito hijo único está acostumbrado a que él es el centro del universo en el momento en que Armandito estornudaba la mamá lo llevaba al médico ¿será una alergia? ¿será que mi hijo muere doctor? ¿usted cree que será que ya le dio el H1N1? claro porque la mamá se obsesiona con esa que es su única oportunidad de maternidad y sobre todo se obsesiona con el hecho de que tiene que volcar ahí todo lo que ella tiene como mamá como mujer madre ¿será que mi hijo muere? yo noté que mi hijo imagínese doctor el otro día estaba caminando y yo le vi una ampolla esa ampolla ¿eso será venenoso doctor? así ha crecido este niño sobreprotegido hasta el extremo esos niños que siempre han encontrado un papá y una mamá que les hacen todo que le resuelven todo que lo sacan de todos los problemas ese niño que luego cuando adolescente utiliza sin permiso el carro de la casa se estrella y el papá paga la fianza para que el niño ¿cómo va a estar mi niño en una cárcel? ese es Armandito Armandito se encuentra con otra muchachita peor de malcriada cuyo nombre vamos a decir aquí me estoy inventando aquí nombres vamos a suponer que se llama Julianita Armandito y Julianita entonces Juliana ha sido peor de consentida ella es la princesa dorada ella jamás ha tendido una cama no sabe lo que es eso la única vez que se metió a la cocina lo único que aprendió a manejar fue el botón del microondas es lo único que ella sabe manejar para algo existe la empleada y para algo se levanta la voz y se pone a la empleada en su sitio funciona o no funciona Julianita es una tirana que sabe perfectamente como humillar a cualquier sirvienta eso si lo sabe muy bien Julianita sabe cambiarse tres veces al día la ropa pero no sabe que es lavar un calzón esa es Julianita Julianita es una princesa que ya a los 18 años se ha hecho tres operaciones para tener las proporciones adecuadas y perfectas y el día más triste de la vida de Julianita el día más dramático de la vida de Julianita fue cuando le salió un barrito y su cutis ya fue imperfecto ya no era el cutis perfecto que siempre había tenido o como sufrió Julianita y el papá tuvo que contratar al mejor dermatólogo traído de Singapur para que viera como Julianita sufría porque ella casi no dormía ella tenía un granito pero las cosas se dieron de tal manera que cuando Armandito tenía una ampolla Julianita tenía un granito en la fiesta en la fiestonona en la gran comparsa en el club de moda porque obviamente Julianita no puede ir a cualquier lugar ella tiene que ir a un lugar cierto digno de toda la plata que su papá produce Armandito no puede ir a cualquier lugar entonces Armandito se encuentra con Julianita y de inmediato se siente flechado porque entre ellos de inmediato se entienden ¿no? de inmediato se entienden él se da cuenta esa clase de cutis perfecto solo puede existir en alguien que ha vivido como yo he vivido para hacer la historia corta porque hay que hablar de muchos otros temas resulta que se enamoran perdidamente se enamoran se gustan muchísimo son tan perfectos ellos es decir cada uno utiliza desodorante diseñado para su propio cuerpo son perfectos son realmente perfectos es decir huelen tan delicioso tú los ves por la calle y tú dices realmente no caminan ellos avanzan cierto ellos no hablan ellos dan declaraciones ¿no? son ese tipo de personas que no hablan sino que dan declaraciones entonces se casan Armandito ¿cómo se llamaba? y Julianita Julianita y Armandito se casan tiene que ser una boda perfecta terminada la boda la mamá de Juliana va para un psiquiátrico porque ha tenido tanta tensión durante seis meses preparando la puerca boda esa ha sufrido tanto porque todo tiene que ser perfecto porque es el matrimonio a ver es que es el matrimonio de Julianita de Julianita por Dios Julianita ¿tú entiendes? Julianita claro después de seis meses de preparar la boda de Julianita de no dormir de no comer de desarrollar gastritis cálculos la pobre señora sale para un psiquiátrico pero Armandito y Julianita salen para su luna de miel entonces viene el primer problema y es que resulta que en la luna de miel pues se descubren cosas empiezan a descubrirse cosas por ejemplo Armando es cosa que uno no entiende pero Armando ronca o sea Juliana tenía un bloqueador de ruido en su habitación para que los ruiseñores de la casa que quedaba tres cuadras a distancia no fueran a perturbar el sueño de la princesa y ahora resulta que Armandito parece una fábrica de serruchos como cada uno está acostumbrado a que el mundo tiene que ser como yo quiera cuando yo quiera mientras yo quiera ¿entendiste Armando? y Armando dice vos entendés primero mira aquí el que manda soy yo no vos ¿que manda quién? pues yo yo soy yo claro imagínate en esa pelea entre el Everest y el K2 tú sabes que K2 es la segunda montaña más alta del mundo ¿no? está también en los Himalayas entonces la pelea entre Julianita y Armando es la pelea entre el Everest y el K2 en esa pelea espantosa no hay nada que hacer los papás que preparan a sus hijos para que sean unos inútiles lo lograrán lo lograrán preparen a sus hijos para que sean inútiles y tengan una certeza lo van a lograr bueno todo esto era para decir que el bote que Dios ha querido Dios ha preparado varios botes para que nosotros no tengamos naufragio un bote es la familia ojalá familia numerosa otro bote los vecinos lo más natural del mundo tus vecinos la gente que tú conoces la señora Ramona y la señora Petra la señora Ramona vive a la derecha la señora Petra vive a la derecha a la izquierda la señora Petra que está casada con el señor Jacinto el otro está casado con el señor Jacobo los vecinos que nos encontramos que nos saludamos que luego yo sé que cumplió años el hijo del señor Jacobo eso es bote eso sostiene pero cada vez más la humanidad sale de ese modelo espontáneo natural de vecinos cada vez crece más la desconfianza entre los seres humanos cada vez más aunque creo que eso no sucede tanto en Chajarí la gente vive en edificios en donde la relación más interesante es la relación entre el ascensor y yo entonces yo llego donde el ascensor y le digo ascensor mi hijo cumpleaños mañana el ascensor que es un ascensor súper inteligente dice piso 4 y yo le digo mira no pises a nadie mira ese ascensor ese ascensor acompaña muy poco ese ascensor acompaña muy poco y la gente está viviendo en eso cada vez más entonces la gente sale de Chajarí la gente sale entre Río la gente sale de Reconquista la gente sale de ¿qué más dijimos? Federación ¿ah? Federación era la que me faltaba la gente sale de Federación sale de Concordia la gente sale de Chajarí y la gente va y se mete en un edificio anónimo gris por allá en una ciudad que puede llamarse Buenos Aires supongamos y empieza a conversar con los ascensores claro después de siete años de conversar con los ascensores tú te las encuentras por la calle ese otro bote se acabó estamos viviendo una humanidad donde cada vez hay menos familia y donde cada vez hay menos vecinos entonces queda otra cosa queda el trabajo el trabajo el trabajo también es un bote ¿por qué? porque el trabajo es por ejemplo cuando tú vas a recoger una cosecha cuando tú vas a trabajar y en el descanso conversas con el otro y entonces tú sientes que ese es el momento de compartir pero cada vez más el trabajo se vuelve simplemente producción y en vez de ser la máquina una prolongación del ser humano el ser humano se convierte en una prolongación de la máquina es impresionante ver la cantidad de trabajos en los que el ritmo nos determina una máquina es la máquina la que dice cómo tienes que trabajar tú además muchas personas sienten que su ambiente de trabajo es un ambiente pesado y es un ambiente individualista ese bote tampoco está funcionando si la persona además de todo eso lamentablemente ha perdido la fe entonces pierde el otro bote la comunidad cristiana y cuando la persona pierde todos esos botes cuando no tiene comunidad cuando la gente de su trabajo son simplemente una manada de ineptos envidiosos codiciosos más o menos como yo cuando la gente no tiene vecinos sino que se la pasa conversando con el ascensor cuando la gente no tiene papá ni mamá sino que conversa con la pantalla cuando la gente no tiene hermanos sino que tiene que ponerle nombre a las cosas este es mi carro que se llama Alejandro y estas son mis vacaciones que se llama María Paula los hermanitos que nunca tuve cuando le hacemos todo eso al ser humano que producimos seres humanos enfermos seres humanos que sienten que están naufragando y cuando una persona naufraga que intenta hacer por simple instinto de supervivencia agarrarse de cualquier tabla agarrarse de lo que le pueda ayudar a mantenerse a flote y cuáles son las tablas a las que la gente se agarra ahí están todos los consabidos vicios a veces la tabla la que me agarro es una tabla que me haga pensar que estoy en tierra firme y entonces una tabla que me transporta y eso se llama por ejemplo la droga se llama el alcohol a veces con muchísima frecuencia esa tabla es la única persona o las únicas personas que me prestan atención y es aquí donde se presentan los grandes desórdenes afectivos en las personas porque si una persona por ejemplo vive esa soledad vamos a imaginarnos una jovencita ella como ser humano necesita que dar y recibir atención dar y recibir consejo dar y recibir tiempo dar y recibir conocimiento porque Dios nos hizo así pero ella lleva una vida de soledad y además no cree en Dios y además su familia está lejos y además es hija única y además ya ha pasado por un divorcio esa muchacha está naufragando y en ese momento aparece alguien y ese alguien resulta que era un hombre casado pues no importa no me importa que sea adulterio no me importa lo que sea esa necesidad profundísima de tener relaciones significativas está en el comienzo de muchísimas relaciones homosexuales no digo todas en eso de la homosexualidad nunca se puede generalizar pero yo sé porque soy sacerdote porque trato gente porque he tratado y he hablado y he apreciado y he valorado a homosexuales tanto hombres como mujeres y yo sé lo que sucede en esas historias dígame si no lo voy a saber y uno sabe que cuando una persona está así naufragando y la única persona que le dio un poquito de cariño resulta que fue otro hombre entonces ese otro hombre se convierte en mi mundo y por eso se dan esas relaciones estrechísimas estrechísimas y tú eres mi mundo y yo soy tu mundo y les voy a contar una cosa que puede sonar escandalosa en términos existenciales no hay demasiada diferencia entre esa clase de relación homosexual y muchas relaciones heterosexuales en términos existenciales entonces la manera como muchos muchachos se agarran se aferran se apegan a esa novia es muy parecida a la manera como los homosexuales se agarran y se aferran y se apegan los unos a los otros existencialmente es lo mismo es lo mismo porque en el fondo vienen del mismo naufragio y por eso cuando a esa persona la iglesia católica les dice mira que la homosexualidad es pecado mira que el adulterio es pecado mira que el divorcio es pecado esas personas que no sueltan su tabla están aquí agarrados su tabla dicen pues pecado o no pecado esto es lo único que me ha funcionado y no sueltan y consideran que es imposible salir de esa relación y en vez de entrar en un camino de conversión entran en un camino de cinismo y por eso son las famosas charlas las famosas charlas las famosas marchas del orgullo las marchas del orgullo ¿por qué? es una manera de reafirmar psicológicamente su apego a la tabla la única tabla de salvación lo único que le ha funcionado en la vida ¿qué quiere decir todo esto mis hermanos? y es aquí donde queríamos llegar que el problema hay que atacarlo en la raíz cuando nosotros le decimos a la persona que está en una relación de adulterio entonces dice esta muchacha yo creo que por fin por fin por fin el amor ha tocado a mi vida por fin es verdad que es un hombre casado es verdad que voy a destruir un hogar que lleva 24 años de felicidad es verdad que habrá unos niños que siempre mirarán a mi esposo y lo mirarán con recriminación y que sentirán que yo soy una desgraciada y habrán de maldecirme muchas veces pero bueno llegó el amor a mi vida eso siente ella y a esa personita nosotros vamos a decirle ¿sabes qué? tienes que soltar eso y nada más nos mira y nos dice soltar soltar está diciendo usted soltar soltar lo único que me ha dado amor soltar lo único que me ha prestado atención soltar lo único que ha tenido una palabra para mí yo nunca fui nada para nadie yo nunca fui nada para mi padre nunca fui nada para mi madre nunca fui nada para nadie nunca le importe a nadie las únicas amigas que yo tenía eran las que se tomaban fotos conmigo en el facebook de las cuales no queda nada y ahora me dice usted que yo tengo que soltar esto y esa persona siente que no puede soltar eso y lo mismo siente el que está pegado a la droga y el que está pegado al alcohol y el que está pegado al juego porque en el fondo la estructura de muchísimas relaciones afectivas la estructura de muchísimas relaciones homosexuales la estructura de muchísimos patrones de comportamiento es una estructura adictiva adictiva completamente y es aquí mis hermanos y es aquí donde nosotros descubrimos la grandeza de lo que viene a ser Dios en una vida y yo creo que este es un paso enorme que está dando y que yo creo que tiene que dar con mayor vigor y claridad la renovación carismática ustedes saben que en el mundo de la informática a los programas se les pone el número no entonces este es Firefox 15.0 Firefox 16 Firefox 17 Firefox es un navegador no de internet se le pone el número a las cosas pues yo le cuento una cosa yo creo que la renovación carismática que nosotros hemos conocido la podemos llamar la renovación carismática 1.0 y creo que hay que pasar a la renovación carismática 2.0 a que me refiero a que la renovación carismática no digo que sea la única manera de evangelizar sino hablo un poco de lo que conozco lo que he tenido más cerca la renovación carismática que nosotros hemos conocido es una renovación carismática que enfatizaba demasiado lo que Dios hace en el individuo por eso el patrón típico de esa renovación carismática era únicamente la sanación es decir Dios obro en mi vida yo alabo a Dios Dios me ama yo lo amo Dios obra en mi yo le agradezco a Dios eso está bien eso está bien y eso sigue siendo cierto que Dios obra en nuestra vida que Dios hace maravillas en nuestra vida que Dios sana y salva amén totalmente cierto pero resulta que en el mundo en el que estamos hay muchas personas que tienen sus ojos sanos no son paralíticos no son leprosos no tienen problemas de oído pero sienten que su vida es una miseria por no decir groserías sienten que su vida les da asco y tienen todo su cuerpo sano y van donde el médico y el médico lo único que le dice es mira pues la verdad si te noto como un poco deprimido tómate estas pastillas porque el mundo en el que estamos todo lo quiere arreglar o con aparatos o con pastillas todo es usa este aparato o tómate esta pastilla todo entonces que pasa con esa persona esa persona puede ser tú hoy aquí hermano y por eso no basta simplemente con decirle al señor señor dale una bendición especial a ese hombre que se llama Roberto Sinisterra bendícelo bendícelo señor transformalo de manera que él sea bendecido por ti y siga solo bendice señor bendice a la señora hipoplasia y que ella entienda que sus hijos jamás alterna mirarla es difícil si el problema se llama soledad existencial y si la gente está viviendo naufragia no es solamente señor bendice a esta persona o a esta persona lo que necesitamos es señor ayúdanos a crear nuevo tejido social y ese nuevo tejido social como se llama comunidad ayúdanos a crear comunidad entonces la persona la persona que está sola sola necesita que la sanen de sus ojos sabes que me he dado cuenta que es una cosa muy triste muchas de las personas que piden oraciones de liberación en realidad en realidad no tienen ningún problema es decir problema de liberación problema de demonios no tiene nada pero sabes en parte por qué lo hacen porque así logran un poquito de atención del sacerdote que obra de la gente que obra ahí reciben un poco de atención un poco de cariño entonces yo no sé en este país pero en muchos otros países que ya he visitado varias veces incluyendo el mío propio por supuesto yo me he dado cuenta que hay una serie de personas que se vuelven adictas al sacerdote de moda entonces llegó el padre padre Pepito que viene de Australia padre Pepito yo le pido el favor de que usted ore por una sanación muy especial que yo necesito yo tengo una liberación una cosa espantosa espere le explico padre en unas tres horas le explico el resumen entonces el padre siempre está ocupado siempre el bendito padre ocupado no no señores que este momento bueno no entonces espere se lo resumo le doy el resumen del resumen que es en media hora padre tampoco tampoco yo del resumen del resumen mejor dicho padre ore por mí y se supone que se hace una liberación ¿cómo se siente señora? bien bien mucho mejor padre muchas gracias Dios lo bendiga pero yo creo que quedó como algo por ahí quedó como una cosita quedó como un algo eso sirve para el próximo padre en el fondo esas personas no necesitan tantas liberaciones ni exorcismos que eso es verdad o sea la razón de liberación yo creo en ella eso es de la libertad y yo creo que hay ciertos casos que son de exorcismo ciertos casos yo no estoy negando eso mucho menos estoy negando la acción de los santos ángeles ni la acción de los ángeles caídos mucho menos yo sé que eso existe pero estoy diciendo que en muchos casos no son de liberación son personas que simple y llanamente necesitan ¿qué? que las escuchen que las amen que les pongan un oficio que cuenten con ellas que su iniciativa sea importante eso se llama tejido social se llama comunidad necesitamos comunidad y en la medida mis hermanos en que nosotros vamos encontrando comunidad en la medida en que vamos descubriendo que somos importantes vamos descubriendo que mucho más importante que una sensación fantástica más importante que una sensación wow de importante porque es que hay gente que busca la oración también como si fuera otra especie casi de droga psicotrópica una vez estábamos en un congreso de la renovación y empezamos a hacer una oración y oración fuerte y hubo mucha gente que tuvo descanso en el espíritu mucha gente puede ser siete o ocho personas que les da como esa especie de desvanecimiento y tal y a la gente y bueno yo estaba como impresionado no siete o ocho personas pero después me comenta un señor y me dice padre la oración suya es buena pero aquí vino un padre que siempre alcanzó a tumbar como treinta o sea hay muchas gracias y aquí me están haciendo un regalo precioso un regalo precioso de una custodia que me están regalando para que no se me olvide que tenemos que adorar al santísimo muchas gracias entonces hay gente que mide la oración la mide así hay gente que mide la oración ¿cuál es el padre que tiene oración? el que más tumbe el padre que tumbe a harta gente ese padre ese sí ese sí es verdadero y había un padre que nada más levantaba la mano así y la gente ¡pum! se está cayendo ese sí tenía poder pero la vida humana no se reconstruye simplemente simplemente con que uno se desmaye o no se desmaye porque todo congreso toda jornada y toda misión termina y el misionero se va se va agarra su maletita se despide muchas gracias muchas gracias muchas gracias abrazo besito mua mua chao se va se acabó el misionero lo que tú necesitas no es una misión espectacular que te tumba y luego te revuelca y luego te lanza hacia una pared y luego hacia el techo y luego tú no necesitas que te sacudan tú necesitas que te integren tú necesitas ser parte de una comunidad y eso es lo maravilloso que trae Jesús Jesús hace que tu vida se abra al amor de Dios que la vida de tu hermano se abra al amor de Dios y que tú descubras esa palabra maravillosa de 1 Corintios capítulo 12 una palabra revolucionaria que pronunció el apóstol San Pablo y que es somos miembros los unos de los otros eso significa victoria sobre la soledad existencial ese muchacho ese armandito que nunca tuvo un día tan duro como el día en que le salió la ampollita que fue el mismo día en que a Julianita le salió el granito Julianita con el granito Armandito con la ampollita ese armandito lo que necesita no es encontrar más mimo ni más regalo ni más privilegio lo que necesita es encontrar una comunidad viva que le dé y que le exija una comunidad donde pueda crecer eso es lo que necesita una comunidad en fidelidad al evangelio donde pueda aprender pueda crecer donde tenga responsabilidad donde cuenten con él donde él sienta que sirve para algo porque hasta ahora armandito no ha servido para nada es un perfecto inútil o mejor rico si ha servido para algo le ha llevado dinero al psicólogo al psiquiatra y al especialista en ampollitas para eso ha servido Amparito esto como es armandito armandito ha servido para eso y Julianita que hasta el presente no ha servido para nada me corrijo si ha servido le ha llevado plata al mismo psiquiatra de armandito al mismo psicólogo de armandito y al especialista en granitos que vino desde Singapur porque como va a ser que mi hija mi hija Dios mío mi hija con un granito eso es lo que trae la fe y si tu me preguntas a mi y yo tengo que hablar con sinceridad porque yo tengo que darle cuentas a Cristo un día si tu me preguntas a mi que es lo que yo espero de esta jornada es sobre todo que tomemos conciencia de que al abrirnos al don de la fe nos abrimos a la comunidad de la fe y que la comunidad de la fe si no la tienes toca buscarla toca construirla toca empezarla toca presionar yo no se que toca hacer pero sin comunidad de fe sin tejido social no eres es no eres así no es la fe cristiana la comunidad de la fe el nuevo tejido social fundamentado en el poder de la sangre de Cristo fundamentado en la cohesión de la caridad cristiana esa es la comunidad y en esa comunidad Armandito descubre que tiene derechos y que tiene deberes y que alguien cuenta con él y cuando Armandito descubre eso descubre que tener el shampoo medicado el desodorante perfecto la camisa de última moda esas cosas en realidad no son tan importantes y en realidad eso no paga jamás la alegría de serle útil a alguien créanme por favor papás especialmente los papás que tienen ciertos recursos económicos como por ejemplo para malcriar a sus hijos escúchenme papás ustedes 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 pueden hacer un enorme bien a sus hijos si ustedes enseñan a esos hijos la alegría de ser útiles de ser buenos para otros de dar vida a otros y eso precisamente es lo que nos da Jesús y eso es lo que nos da la fe como lo hizo Jesús como logró Jesús crear comunidad como lo logra porque lo sigue logrando eso es lo que vamos a ver en nuestra última predicación de esta jornada pero ya sabemos que es lo que queremos no yo no quiero aquí lo que menos me interesa a mi mis hermanos es que llegó aquí un tipo que se llamaba Nelson o Fray Nelson o lo que fuera un tal tipo ahí que llegó y estuvo dos tres días y se movió hizo y pasaron cosas extraordinarias y luego se fue eso no sirve lo que necesitamos es que este misionero y servidor de ustedes y cada misionero y servidor de ustedes que venga aquí alimente procesos vivos de comunidad si hay comunidad si hay comunidad si ustedes son comunidades que van caminando con la fuerza del espíritu y con la luz de la palabra entonces llega un tipo ese tipo puedo ser yo y yo a que vengo a ayudar a impulsar a animar quizás a iluminar un poquito ese proceso yo ayudo ese pedacito me toca irme pero a eso vengo y eso si permanece venir y hacer aquí un gran espectáculo que pasan y pasan cosas y luego se fue mira eso era renovación 1.0 necesitamos llegar a renovación 2.0 y la renovación 2.0 es tejido social renovado comunidad y eso es lo que vamos a comentar con el favor de Dios en nuestra próxima reunión gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo amén amén amén